Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la inquietud de la vecina Mancela Espinel. Dice, se fueron del país casi todos los miembros de la Junta. Solo queda el presidente y nadie quiere postularse. El día te preguntan qué podemos hacer. Sí, Marisela. Consultale a los vecinos que ya no están en el país, que si quieren seguir siendo parte de la Junta. Yo he puesto en varias ocasiones el caso de gente que atiendo, que llama desde el exterior, que es amigo, conocido, que siguen estando en su Junta de Condominio, están en el exterior y vía WhatsApp, vía llamadas de WhatsApp, vía correo electrónico, están casi más activos que si estuvieran aquí en Valencia, en Caudare o en Caracas. Así que ojalá las personas que ya estaban en la Junta, por haberse ido, no la abandonen. Y si no, hay que conversar con los vecinos y hay que decirles, miren, el esfuerzo es mínimo y el beneficio es muy grande. Tres personas tienen que asumir la Junta de Condominio. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. Mapoca, materiales de construcción de待gos. El Solidario.